Yo, eh, eh, te duele el cuello cuando empiezo a rapear Eres un rapero más, te llaman cero a la izquierda Si me pongo con tu rima ya a calcular Te pongo de rodillas para que abran las piernas Eres alguien que siempre quiso rezar Pero Dios no está, hoy no te ampara nadie Van para la izquierda, te espero a la derecha en ese bar Yo cruzo la esquina cuando no quiero avanzar la mierda No rapeas bien, no tiene sentido Tu rima es poca cosa, nunca hace ruido Intento calcular tu estilo Soy como el universo ya que calculo siempre hacia el infinito Eres malísimo rapeando De los peores de artillería, primo Has peleado la escalera siendo un rapero sin criterio Y con la vida bajo padido Con la vida bajo padido No sé, yo nunca he entendido tu abecedario Es normal que nunca tenga sentido Si en tu puta vida has estudiado el código binario Yo me meto en la tabla de ACI porque siempre me metí en un viaje astral Yo no calculo con hexadecimal Te pongo en cuatro y lo transformo a la base octal Eres malísimo porque eres un normal Tu vida se pasa en solo fumar y fumar Con el guise en su casa Pensando por la tarde a quien te podés follar Y encima follas con él Puto gay de mierda que no pruebarán ni miel Eres un burro dentro del desierto El camello te guía y no sabes por dónde coger No sé por dónde coger hermano Eres Trevor, un rapero que siempre da asco Es verdad que yo no sé coger Se nota que la miel nunca ha estado hecha pa' la boca del asno Eres un payaso en este cuartel Te mando pa' tu casa a tirarle a tu mujer Eres Rapunzel Te cojo del pelo y te hago una forma tan china Pa' que no Bueno, medio buena, tonto Tengo que explicar a este pedazo de tonto Claro que para los raperos yo he de asco Y eso es fácil de responder, pedazo de tonto Porque soy como BTK el asesino Que cuando asesina todos me están mirando con odio Son barras, pillan los tontos No te trabas la siguiente y respóndeme algo loco ¡Tiempo! ¡Es un fuerte ruido! ¡Escuches! Jurado lo tenéis, se lo damos en 3, 2, 1 Se lo lleva el Trevor ¡Es un fuerte ruido para poder!